Los próximos días espera cielo soleado, aunque acompañado por nubes en las jornadas del sábado y del domingo. Respecto a las temperaturas, las máximas se mantendrán en torno a los 38 grados. En el caso de las mínimas, se notará un ligero descenso desde los 21 grados de hoy hasta los 13 del lunes. Se ha activado el aviso amarillo en el Giloca por altas temperaturas el jueves, el viernes y el sábado. Las rachas de viento se espera que lleguen hasta los 25 kilómetros hora. Los próximos días, el índice ultravioleta se sitúa en torno a los 9 puntos. Para hoy, la jornada se presenta con cielo soleado. Los termómetros llegarán a registrar 37 grados de máxima y 21 grados de mínima. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente oeste. Y mañana viernes, el sol continuará siendo el protagonista. El mercurio llegará a ascender hasta los 39 grados de máxima y los 18 en el caso de la temperatura mínima. Las rachas de viento serán de 15 kilómetros hora de componente oeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. El próximo video. ¡Gracias!